Wilson Duarte, miembro del Movimiento Profesional Estecanete, describe como intransitables las carreteras de la sección, pese a los esfuerzos que desde hace más de cuatro años se han realizado. Tenemos unos cuatro años luchando por esta carretera y hemos estado haciendo muchas gestiones. En los últimos tiempos hemos estado trabajando duro, incluso la comunidad, bueno, la comunidad está desesperada, la carretera está intransitable, totalmente intransitable, desde antes del Puente de los Cacaos hasta el final está terrible. Entonces, la comunidad, no, esos trabajos quedaron totalmente destruidos porque como no se trabajaron, como debían trabajarse, debieron darse los pasos del lugar a nivel de ingeniería, pero el agua y todo lo deterioró porque no hubo, como te digo, un asidero ya a nivel de trabajos finales. En Cámara, Azurel González para NTN, Joanny Cordero.